...el tabadón cuadrado, el simpático y sonriente triángulo, el cachetoncito y redondo círculo, ...el enojón del rectángulo, y el dormilón del óvalo que llegó rebotando contra la hoja de papel. Todos le dijeron, ...el enojón rectángulo habló primero, ...el enojón rectángulo habló primero, ...el triángulo muy sonriente dijo, ...se unir las casitas, no tendrían derecho, ni los aviones grandes, ...yo soy el único que quiere tener nada, ni una puntita en la hoja. En una tarde, soñada de abril, cuando los niños habían almorzado, cepillado sus dientes, ...ya estaba durmiendo en el estallón, se reunieron todas las figuras geomédicas para ver la más importante, ...ahí estaba don cuadrado, ...saltó entonces el cachetoncito círculo con voz chillona. ¿Qué va? El más importante soy yo, los niños me usan para pintar el sol, la luna, las pelotas y muchas cosas más. No, 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 no. Yo soy el más importante, los niños me usan para dibujar las casitas. Además, soy perfecto, tengo cuatro lados igual. ... ... ... ... ... ... ... ...